Amityville es un pueblo ubicado en el condado de Suffolk, Nueva York, Estados Unidos. Los colonos de Huntington llegaron por primera vez al área de Amityville en 1653, en busca de heno salado para alimentar al ganado. En 1658, el jefe Wyatt Enns otorgó la primera escritura sobre la futura tierra de Amityville. El área se conocía originalmente como Huntington Western Neck South en los condados de South Grand Bay y Suffolk, ubicada en el límite suroeste de Huntington South en lo que hoy se conoce como la ciudad de Babylon. Según la creencia popular, el nombre fue cambiado en 1846 cuando los residentes intentaron encontrar un nombre mejor para la nueva oficina de correos. Una reunión terminó en una discusión en la que un participante lamentó que en esta reunión necesitaban algo de amistad. Otra versión sugiere que el nombre fue propuesto por el propio Samuel Ireland para su barco Amity. La localidad fue incorporada oficialmente el 3 de marzo de 1894. A principios del siglo XX, Amityville era un importante destino turístico, hogar de grandes hoteles frente a la bahía y residencias de lujo. Amy Oakley afirmó ser colaboradora frecuente del cantante Butterfield Fred Stone. Will Rogers tenía una casa al lado de Stone en la esquina de Clocks Boulevard. El gangster Al Capone también vivía en la ciudad. Amityville ha sido una ciudad hermana de Le Bourget, Francia desde 1979. Según la oficina del censo de Estados Unidos, la ciudad tiene una superficie de 6.4 kilómetros cuadrados, de los cuales 5.4 kilómetros cuadrados son tierra y un kilómetro cuadrado es agua, es decir, el 15.38 de la superficie total es agua. Según el censo del 2000, la ciudad tenía 9.441 residentes, 3.434 hogares y 2.266 familias. La población racial de la ciudad está compuesta por 84.34% blancos, 8.54% afroamericanos, 0.20% nativos americanos, 1.28% asiáticos, 3.32% de otras razas, 2.32% de dos o más razas y 9.18% latinos. A las 3.15 am del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó a sus padres, dos hermanos y dos hermanas con un rifle. Inicialmente le dijo a la policía local que sicarios de la mafia podrían haberlos asesinado, pero tras desmontar su coartada, cambió la versión a que unas voces lo incitaban a hacerlo. Ronald DeFeo Jr. fue sentenciado a cadena perpetua y ha cambiado repetidamente sus motivos del por qué asesinó a su familia. La familia Lotz se mudó a la casa de Ocean Avenue el 18 de diciembre de 1975, un año después de los asesinatos. Apenas 28 días después, la familia abandonó la casa con todas sus pertenencias, aparentemente sufriendo numerosos fenómenos paranormales que pusieron en peligro sus vidas. Todos estos eventos se reflejan en la novela de Jay Ameson de Amy T.ville Horror, basada en historias proporcionadas por la propia familia Lotz. La casa ha pasado de un propietario a otro desde la familia Lotz, pero ninguno de ellos ha admitido haber experimentado algo similar. Esto no impide que el edificio siga siendo considerado una de las casas embrujadas más populares del folclore estadounidense. Los lugares de interés son los siguientes. El Triángulo, la intersección de Broadway y Park Avenue a lo largo de Ireland Place, crea un área triangular en el centro de la ciudad. El edificio Triángulo se construyó en 1892, el mismo año en que se inauguró Ireland Place. En 1988 se añadió un pabellón en el extremo norte del Triángulo. En 1994 el Triángulo fue nombrado oficialmente Memorial Triangle para conmemorar a quienes sirvieron al pueblo. El Museo Lauder está ubicado en la esquina de Broadway e Ireland Place, al sur del Triángulo. Este edificio histórico fue construido en 1909 por el banco de Amityville. La Sociedad Histórica de Amityville abrió el Museo Lauder en 1972. Narosketog Jack Club está ubicado en el 15 de Berger Avenue. El club tiene la tradición de enseñar a adultos y niños. El 112 Ocean Avenue, hogar de las famosas familias DeFeo y Lutz. Y el tribunal Mike James en Boulder Mack Park. En Amityville han vivido personas famosas del deporte, la música de la NASA y los casos sobrenaturales más populares de Estados Unidos. Por ejemplo, Henry Austin, jugador de las grandes ligas de béisbol. Benjamin Britten, compositor británico de renombre mundial. Tony Grafanino, jugador de béisbol de la MLB. Mike James, jugador de baloncesto de la NBA. Kevin Kregel, astronauta. Donnie McClarkin, cantante de gospel. Robert Phillips, guitarrista. George Ross, jugador de béisbol de la MLB. Eddie Reyes, fundador del grupo Take Back Sunday. Ronald DeFeo Jr., autor de la masacre de Ocean Drive. George Lutz, antiguo vecino y propietario de la casa 112 de Ocean Avenue. Se han producido varias novelas y películas. Una estrenada directamente en cines, la segunda directamente en televisión y el resto en video. Así como una nueva versión en 2005 y una secuela en 2017. Hoy en día miles de turistas llegan al pueblo para visitar la casa. El novelista Jay Ainsome se basó en los acontecimientos en la localidad para crear su novela The Amityville Horror, que narra desde los crímenes dentro de la casa hasta la llegada a los nuevos moradores, los Lutz y el mes que tuvieron que aguantar. Además de las propias filmaciones acerca de la casa hubo varias películas y series de televisión que han utilizado a Amy T. Beale como referencia. Seré muy honesto con ustedes. Siempre pensé que esta casa era ficticia hasta que filmaron la película en el 2005. E investigando para este video me entero que Amy T. Beale es un pueblo. La intervención de los Warren en el caso de Ronald DeFeo Jr. no tuvo trascendencia, ya que no ayudaron a esclarecer el caso. Y como menciono, DeFeo Jr. ha cambiado muchas veces los motivos del porqué asesinó a su familia. Cambio un poco lo que mencionan en la mayoría de los videos, ya que solo se centran en la información de los asesinatos y no se habla mucho de lo que hay en Amy T. Beale y de que es famoso por las personas que han vivido en el lugar, no solo por las películas. Muchas gracias por permitirme compartir algo más sobre estos temas. Y si Dios y ustedes lo permiten, aquí seguiremos viéndonos y escuchándonos. Espero se encuentren muy bien. Hasta luego.